Creo que se está exagerando mucho, el propio vídeo dice que es menos letal que el anterior de la gripe esta aviar, que mató a 800 o 900 personas, el tema no es para tanto. Es bien cierto que España tiene vuelos regulares directos con Shanghái, pero también es cierto que los chinos han actuado con una rapidez tremenda y han aislado, yo creo que ha sido esta mañana, bueno, perdón, el jueves por la mañana, aislaron la provincia de Wuhan, no salen trenes de ahí, no salen aviones, no dejan que autobuses ni coches ni nada, es decir, está en cuarentena, una población de varios millones de toda la provincia. Sí, pero si no hay tantos pueden estar. No, pero bueno, la verdad es que el gobierno chino ha reaccionado con una presteza tremenda y como esta gente es muy eficaz, yo no creo que sea demasiado grave ni demasiado peligroso. ¿Qué es lo que nos faltaba ya? Aparte de la pandemia política, la pandemia... Vamos a ver, la pandemia la tenemos en el gobierno, la pandemia la tenemos cuando hay un miserable que lleva vendiendo, que quiere que haya, que entre nueve millones de inmigrantes en el país. Me estoy refiriendo a este pájaro que estaba antes en el aire. Esa es la solución que tiene este miserable, que ha cambiado el... Bueno, esto y también el ministro de Comercio, que dice que aquí tenemos que hacer lo mismo que en Cuba, el tipo de modelo de Cuba, que quiere poner impuestos a las hamburguesas y a la comida basura, llamémosle así. En fin, esos son los peligrosos. La verdad que es curioso, el gobierno basura quiere poner impuestos a la comida basura. Ya, pero no, vamos a ver... Don Roberto, se nos acaba el tiempo. No nos lo tomemos a broma. Esta gente que está en el gobierno son gente peligrosísima, peligrosísima. Y están dispuestos a ir fuera de la ley y después que el Tribunal Supremo se ha puesto de su lado y ahora van a coger... Roberto, están fuera de la ley ya, ¿eh? Es que están fuera de la ley. Sí, pero ¿quién les mete en la cárcel? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está el Tribunal Supremo? Amigos, se nos ha...